Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes a todos nuestros suscriptores. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hola mami, ¿qué vamos a hacer hoy? Barritas de cereal. Y para hacer estas súper saludables barritas de cereal necesitamos... Avena liviana, esta avena que no pueden encontrar en cualquier parte. En este caso yo le voy a poner nueces picaditas, chiquitas, pasas de uva. Chiquitas también, no son grandes, ¿vieron? Bueno, eso es lo que ustedes quieran ponerle. Miel, siempre se necesita la miel. Si tienen la miel que es esa que es más espesita, mucho mejor. Algunos usan esa, otros dicen que mejor es esta, la que es más livianita, la que es más fina. Bueno, también tenemos... Semillas de sésamo. Semillas de sésamo, que le vamos a poner en este caso... Canela. Un poco. Canela, que le gusta, le pone una cucharadita de canela. Le vamos a poner coco, una cucharadita de coco. Un rico sabor. Sí. El coco rallado. Y acá tenemos... El azúcar orgánico. Y entonces eso le vamos a poner dos cucharadas, ustedes ya van a ver. Y primero en un bol ponemos todo y luego lo llevamos al fuego un poquito mientras revolvemos. Y papel, ahora tenemos que decir. Papel enselado. Papel enselado, papel manteca para los argentinos. Sí. Una cuchara, en este caso de madera para revolver, el cuchillo luego para cortar. Y lo vamos a poner en una asadera que, para que sean... Depende de ustedes, por lo general las barritas son gorditas, de un centímetro y medio, dos centímetros, ¿no? Claro. Acá ya pusimos la avena. Porque tengamos listo nosotros, para cuando vamos a ponerle la sartén, tengamos listo todo esto. Pasad, Dios mío, si les gusta a ustedes. Si no, pueden poner otra cosa. Nueces, avellanas. Sí, lo que le da color. Bueno, para que sea todo rápido. Las nueces. Así. Acá estamos preparando la granola. Claro. Acá, el sésamo. ¿No? Claro. Ustedes las semillas, los que más les gusten. Eh... Acá le vamos a poner... ¿Un poquito de canela? Apenas... Un poquito de canela. Para el que le gusta la canela. Qué lindas van a quedar estas. Qué ricas van a ser estas barritas. Bueno, esto es para estar fuerte, ¿no? A la mañana. Además, es más natural hacerlo en la casa. También se las pueden dar a los chicos cuando van al colegio. Bueno, y aquí la vamos a echar. Esto le va a dar un lindo gusto, ¿no? Sí, esto sí. El coco rallado. Coco rallado. Está bien. Ahora... Vamos a echarle también azúcar. No mucha. No mucha, porque va a llevar miel. Traten de... Eh... Comprar la azúcar orgánica. ¿No? Sí. Sería lo ideal. Lo ideal. Pero bueno. Azúcar negra. También puede ser la azúcar morenita. Negra le decimos en Argentina. Morena le dicen en España. Es sólo una gotita de aceite, ¿eh? Una gotita. Que ahora le vamos a... Fíjense. Es de soja. Todo natural. ¿Eh? No lubricamos un poco. Nada más. Fuego mínimo. Entonces, ahora... Vamos a colocar esto. El preparado. La granola. Dos. Entonces, ahora... Sin dejar de mover, ¿eh? Sin dejar de mover. Así. Esto es un... Unos minutos así. Y ahora, le vamos a colocar la miel. Para que se vaya remojando con miel. Fíjense. Listo. Limpio. Y ahora... Vamos haciendo así. Remoliendo. Ahí se va uniendo la preparación. Claro. Listo. Para no tener estas cosas pegotas, lo mejor es simplemente hacer las cosas. Impregnar la cuchara siempre con un poquito de aceite. Y seguimos. Listo. Son minutitos. Yo no le puedo decir los minutos. Exacto. Porque ustedes tienen que ver cuando todo esté impregnado. Que no quede la vena sueltita. ¿Entienden eso? ¿Ven? Que no quede seca. Claro, que no quede seca. ¿Ven? Bueno. Y que quede todo integrado con la miel. Ahora lo vamos poniendo acá. Ah, en el moldecito. Y luego lo vamos a ir tratando de que quede parejito. Parejito en esta asadera. Porque luego va a ir a reposar a la heladera. Unas horas. Entonces, después con el otro papel. Se lo ponemos sobre esto. Esta preparación. Que ahora voy a tratar de sacarlo bien de la cuchara. Y apretar. Siempre apretar. Ya está acondicionado acá. Y ahora le vamos a poner papel de aluminio. Pero... Le pusimos aceite para lubricar el papel. Para que no se pegue. Sí. No tengo más de este. Cosa que puede ocurrir, ¿no? No, no. Entonces ahora lo tenemos que... Tenemos que hacer esto. ¿Ven? Esto sí que les digo que tienen que hacer mucha presión. A ver. Vamos a espiar. Ah, lindo. Bueno. A la heladera. A la heladera. A la heladera. Bueno. Ya pueden ver. Una hora y media en la heladera. Ustedes pueden hacerla más gruesa. Más fina no. Más gruesas. Si quieren. ¿No? Por más se despega fácilmente. Se puede ver, ¿no? Sí. Se despega. Ya lo vieron. Muy bien. Se despega. Después... Hasta puede estar un poquito más en la heladera. Puede estar... Porque después este... Uno las envuelve. Las puede guardar. Esto es muy poquito. Se lo van a comer enseguida. Pero para los chicos. Que le puedan guardar de a una. Bueno. Lo podemos hacer así. Anchitas así. Como ustedes quieran. Hemos cumplido con ustedes. Brindándoles estas. Barritas de cereal. Ya lo ven. Yo quiero que observen. Están muy ricas. Sí. Yo ya las estoy probando. Miren lo que es esto. Las pueden hacer más gruesas. Deliciosas. Espero que lo intenten. Que lo intenten. Que nos envíen sus comentarios. Y que se les... Si les gustó este video. Por favor. Regálenos. Un me gusta. Bueno. Y nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo. Y como siempre le decimos. Hasta luego amigos. Gracias. No. Si te fascinó.